30 ha generado infinidad de comentarios para los fanáticos de la lucha libre, desde a los que les parece un cartel muy atractivo por todas las leyendas que estarán poniendo en juego lo más preciado como lo de su máscara, como los que también comentan que estas acciones no son muy buenas para la empresa AAA, ya que solo se encuentran dos representantes actuales de esta empresa, como lo son Psycho Clown y Pentagon Jr. y los demás son elementos que probablemente ya se encontraban en la última etapa de sus carreras luchísticas, lo que genera el panorama, acaso en la empresa AAA no habían rivalidades lo suficientemente importantes para culminar en Triplemanía 30, por eso en este último bloque de noches faraónicas abordaremos sobre las rivalidades de la AAA que pudieron haber culminado en Triplemanía 30 si no se hubiera revelado la lucha estelar que conocemos hoy en día. Amigos, y arrancamos nuestro último bloque, la verdad es que ha estado muy interesante esta noche faraónica con todos los faraones reunidos en esta emisión, y bueno, rivalidades amigos, que si no supiéramos el cartel de Triplemanía 30, como sería el desenlace de estos ocho luchadores, que rivalidades pudieron haberse culminado en Triplemanía 30, que eran de las que se estaban viendo en AAA, no sé si ustedes quisieran comentar, quisieran iniciar, yo tengo apuntadas acá algunas, no sé si ustedes quisieran comentar alguna, o comento yo abordando de las que creo que se pudieron haber culminado. Yo tengo una, ok, a ver, sí, sí, claro. La de DMT Azul y, este, ¿cómo se llama? Day the Clown. Ok, oye, sí. ¿Cómo ven esa? Sí, la verdad es que... Muy interesante. Se habían estado dando con todo, y la verdad es que Day the Clown, sí le había estado dando mucha batalla a DMT Azul, sin embargo, yo si pudiese involucrar a DMT, digo, hecho pasó, de hecho Raúl nos estaba informando el día de ayer cuando se subió el promo, siento que había chance para ir desarrollando lo que está pasando con la rivalidad de DMT y Blue Demon. Claro, es reciente, no es de las que ya han estado antes en AAA, pero a mí se me hubiera llamado muchísimo la atención un DMT contra Blue Demon. Entonces, siento que había chance para desarrollarla y ir poco a poco subiendo los decibeles entre esos dos luchadores, que la verdad es que con la promo que vimos ayer de DMT bastante subida de tono, hubiera llegado muy, muy, muy calentita a Triple Manía, ¿no? Sin embargo, yo creo que igual DMT contra Day the Clown eran de las, más bien de las luchas constantes, porque de repente con la pandemia AAA se ha ido como medio desviando en las rivalidades, ¿no? Pero DMT contra Day the Clown o DMT contra Blue Demon. Fíjate que yo hacía una rivalidad como tal, marcada, no veo, no tengo tanto en mente, me hubiera gustado más como un antiguo AAA, un choque de facciones, ya sé, una jaula, un todos contra todos. Y obviamente sus nuevas facciones para recordar lo que fue un tiempo, Vatos Locos contra Vipers, contra Barrio Boys, contra los que no eran los Cocos, sino los que fueron surgiendo luego, o cuando era la Triple L contra Medio Mundo. Entonces, un choque en una jaula entre Vipers, escenario, nueva generación dinamita y a los últimos dos que quedaran que se jugaran algo, la máscara o la cabellera, me hubiera interesado mucho ver, ver algo así, este, celebrando el 30 aniversario de AAA y dándole por arriba a sus conceptos. Oye, en Triplemanía 28, que fue la Triplemanía que, si mi memoria no me falla, se llevó a cabo en el 2020, antes de la pandemia, los planes de la AAA iban parecidos a lo que estamos viviendo, y si hacemos un poco de historia, ya había un planteamiento de luchadores a algo similar que iba a ser para Triplemanía 28, aquí les voy a pasar el dato. Acuérdense que para esa Triplemanía se tenían pactado cuatro parejas. Estas cuatro parejas iban a ser equipos conformados de Drago y Aerostar, Octagon Jr. y Místesis Jr., Dave the Clown y La Parca Negra, Pentagon Jr. y Fénix. El formato del torneo sería que en las funciones, después de que se va a conocer esto, las parejas se enfrentarían entre sí, los dos equipos con más derrotas se medirían en verano de escándalo, y la dupla que caiga chocaría en un mano máscara contra máscara en Triplemanía 28. Esa iba a ser la estrategia, algo un poco similar, creo yo, a lo que estamos viviendo ahorita con la modalidad de Triplemanía 30, pero acá hay buenas rivalidades, ¿no? Porque en ese año creo que hasta ahorita se mantienen estas rivalidades, por ejemplo, en Drago y Aerostar, los dos eran pareja, y verlos enfrentándose es significativo. Octagon Jr. y Místesis Jr., aquí es importante, aquí sí entre estos dos sí está difícil poder determinar quién perdería la máscara. Siento yo que lo que podría ser más factible si se hubiera mantenido este plan era ver a la pareja de Dave the Clown en contra de La Parca Negra en lucha estelar de Triplemanía, porque Pentagon Jr. y Fénix sí se veía muy complicado que se enfrenten los hermanos por las máscaras, pero si hacemos un poco de historia, no iba a suceder con Pentagon Jr. y Fénix en un pasado, pero existe alguien que se llama Videos Oxigenados, y en un video que hizo que se molestara Pentagon Jr., pues se da a conocer que eran hermanos y todo, pero la idea original de Pentagon Jr. y Fénix, antes de que se supiera que eran hermanos, era que se iban a enfrentar en esta modalidad de máscara contra máscara, pero hoy en día se ve muy difícil. Entonces yo creo que es muy interesante estas rivalidades, no sé si ustedes consideran otras de las que hemos visto en los últimos meses que hubieran sido dignas de platillo estelar de Triplemanía 30. Es que hay que hablar de mi... Bueno, hablen, hablen. Sí, me estaba dando el choque de la empresa, para qué tanto show si no van a masacrar a alguien. Ahora sí, Ángel, dale. Perdón, mundo, ya sé que los comentarios son los tuyos, pero aquí vi un comentario donde decía que estaría bueno puesto la rivalidad, no sé, Míster C. Jr. versus Argeni. Aquí vi un comentario. Perdón, mundo, pero... Sí, igual preguntan a quién nos gustaría que le quitara o se enfrentara el hijo del bilingüe por el campeonato. Igual pueden ser rivalidades que se pueden dar, no necesariamente una final puede ser un máscara contra máscara, caballera contra caballera o viceversa, sino igual una lucha por campeonatos. Que es como que lo más factible que se podría manejar en las épocas de pandemia, ¿no? Así lo manejó el Consejo Mundial, que sus eventos principales son de campeonatos por la cuestión de la ausencia del público. Otra rivalidad, creo yo, que estaba pintando igual fuerte, era la de los Psycho Circus en la cuestión de Monster Clown con Dave the Clown. Aquí lo importante, amigos, y quiero hacer mucho hincapié en esto, es que hay que tener mucho cuidado, no cuidado, sino seguir a la pista, porque si se fijan, los nombres que hemos estado comentando son nombres que, al fin de cuentas, siempre se están hablando últimamente. Dave the Clown, DMT Azul, Blue Demon Jr., L.A. Park. O sea, son nombres que en un pasado, o sea, en últimas fechas han estado sonando fuerte. Entonces, no hay que perderles la pista, porque, por ejemplo, lo de Blue Demon Jr. y DMT Azul no es en AAA, es en el ambiente independiente. Y si imaginan que se llega a concretar una lucha de esta magnitud en el ambiente independiente, sabiendo el compromiso que tiene Blue Demon Jr. para Triplemanía 30, se va a armar toda una polémica y caos en redes sociales y se llega a confirmar. Y es parte de la magia de la lucha libre. Entonces, creo que esto es parte de las rivalidades que pudieron haber culminado en Triplemanía 30. No sé si alguien quisiera agregar una más antes de pasar a leer los comentarios. Yo tengo otra que esta sí se me ocurrió, que no es muy antigua. La de poder del norte contra la nueva generación dinamita. Que se van a enfrentar, ¿no? Creo que en Rey de Reyes se van a enfrentar. Se van a enfrentar. No lo podrían haber manejado en Triplemanía 30. Pero como dije hace rato, necesitaron del toreo para dar un buen... Pero todavía esa rivalidad no tiene mucho por acá. No tiene mucho que llegó la nueva generación dinamita AAA. Una que sí se me ocurre y se me antoja, pero creo que no es el momento para hacerla. Es la de Psycho Clan contra Blue Demon Jr. A mí me llama la atención. No, yo no quisiera que pase eso, amigo. Así, ahí sí, sí... Pero puede que regrese la maldición de los alvarados, mi estimado. Ahí sí yo difiero de ti. Yo siento que pasaría como todos los fanáticos que apoyaron a Dr. Wagner Jr. en Triplemanía 25, ¿sabes? Sería la única manera que apoya a Blue Demon. ¿Y si pierde, lo vas a odiar? Lo voy a odiar. No, ahí difiero de ti. Yo si pierde Blue Demon, al contrario, lo apoyaría al un millón por ciento. Porque como aficionado, creo que es cuando más debes demostrar tu fanatismo. Está chido apoyar cuando ganan, pero también apoyar a tu ídolo cuando pierdes, ¿sabes? Entonces, en Triplemanía 30, que ya comentábamos las bambalinas que es un hecho que vamos a estar, ¿no? Mi estimado Mundo, Augusto, Raúl, vamos a estar en Triplemanía 30. Esa es la idea, vivir Triplemanía 30 en vivo. Entonces, esperemos a ver qué vaya a suceder. Ojalá que no llegue uno de mis ídolos a la final. Y si le toca perder, ahí vamos a estar al pie de cañón apoyando al que sea. Lo importante es disfrutar la lucha libre y ver qué va a suceder en Triplemanía 30, en el desenlace en la Ciudad de México. Y antes que nos corten, dice Comunidad Western que la rivalidad de Nostar y Drago era muy interesante. Lo apoyo, creo, lo mismo. Y Fernando Guzmán dice que en un futuro, Cali es la momia contra Dave Bank o Parca Negra. Y se está terminando el tiempo. Oye, pero Cali es la momia junior, no, no se ha, no se ha, no, 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 no. ¿Te gustó el video, amigo? Recuerda que subimos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes en formato de videoblog. Y los días jueves, sábado y domingo subimos fragmentos de nuestro podcast de Noches Faraónicas. Así que si quieres enterarte de más contenido, te invito a ver estos videos. Porque se pusieron muy entretenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!